Hey que tal gente de youtube como están? Prenbaz, entiéndome bien, el día de los nuevo con un nuevo video En este caso vamos a estar probando a la Steam Al final tiré por ella, no tiren, no tiren por ella Lo digo ya Llegando, no tiren, yo tuve que tirar hasta Las 420, hoy tiré los tickets Gratuitos y no me salió nada No me salió nada Tirar hasta las 420 de diamantes y me salieron Varios de SSRs Pero ninguno fue la mono o ella Hasta las 420, no? En este caso lo voy a probar con este equipo Ojo, no es el equipo recomendado Ni mucho menos el equipo más óptimo De hecho el equipo más óptimo sería con desastres Pero me gustaría saber que tanto daño Podría llegar a ser ella, ella sola O sea, ella como unidad que tan buena puede llegar a ser Sin estar acompañada, que repito No es lo mejor, no es lo recomendado Y tampoco le recomiendo Llevarla así, vamos a ver que tanto daño Puede llegar a ser o que tan bien puede ir Acomodada en este equipo, por ejemplo Y ya está De ahí para el siguiente video Ya la probaré con el respectivo equipo De desastres, no? Con los desastres que tenga su video de momento Que sería una Valenti MK2 Y alguna que otra Roxy O ver que tal va con otros desastres, no? Para que lo tomen en cuenta Que simplemente es para probar la comunidad A ella Para probar la comunidad Y ya luego la probaremos Con el equipo correspondiente No es como probar, por ejemplo Le vas más alto solito No lo llevas con demonios Sino lo llevas a él solo Con una ludomarga Que claro, es un poco distinto Pero bueno Vamos a hablar de esta señorita de aquí Y más que nada El que hace, no? El que hace Esta carta de aquí Lo que hace es que quita una rueda de ultimate Al nivel 2 quita 2 Y acá al nivel 3 quita 3, ok? Eso sin ningún problema Aquí lo que hace es que mete un debuffo O sea, aplica 140% de poder de ataque A todos los enemigos Y mete un debuffo durante un turno Que el debuffo este se llama oxidación Que lo que hace es por cada carta Que baje de rango Porque lo que hace esta carta Es que bajar de rango las cartas Pero creo que eso es el nivel 2 No, desde el nivel 1 Baja de rango las cartas Y por cada carta que baje de rango En el nivel 1 sería un 10% menos De vida que le va a quitar Como un tipo corrosión, no? Al nivel 2 pues será un 20 Y al nivel 3 será un 30% Así que pues bueno Vamos a ver que tal va la unidad La pasiva es que por cada Por cada este Orbe de ultimate que haya En el campo de batalla Se reduce el daño que reciben Las unidades de desastre Se reduce un 3% No le pude llenar aquí Para el último cosmético Y la verdad ya me dio pereza Seguir farmeándole Y pues bueno, no va mal Nada más tiene lo que vendría siendo De cosméticos tendría esto Que es una skin gratuita que dan Y nada más La skin gratuita Y ya estaría, no? La tengo 2 de 6 Porque pues cuando la consigues Te regalan un dupe Cosa que me parece muy bien Y ojalá mantenga este sistema Para todas las unidades Que vengan de aquí en adelante De que si consigues Tan siquiera un dupe Aunque sea de una de las unidades Que vienen Puedas conseguir gratuitamente Otro dupe Me parece que está Muy 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 bien Esto lo implementaron con Kusa Que ya al parecer Lo van a estar manteniendo Después del Kusa ¿Quién vino? La Diane Y la Brunilda Creo que ahí no Ahí no fue el caso O sea, ahí no se mantuvo eso Pero con la skin sí Ojalá que lo sigan teniendo así ¿No? Ok Tenemos complicado el asunto Pero vamos a Creo que vamos a hacer Esto Vamos a hacer esto Y me voy a arriesgar a Hacer esto El problema aquí es Contra una Ludo Margaret Es que se quita El tema de los debuffos Entonces Por ahí es un poco Contraproducente Por ahí es un poco Contraproducente Y obviamente la unidad Al ser Roja Al ser de atributo rojo O de atributo fuerza El escanor Va a pegar Altísimo Y la Ludo Margaret Igual Si hubiese sido una unidad Verde Creo que incluso Hubiese sido Muchísimo mejor Al ser una unidad Este De atributo vitalidad A mi parecer Iría mucho Mucho mejor A mi parecer Le hizo mucho daño La verdad Igual estuve viendo Igual estuve viendo Una que otras cosillas Por ahí En plan Twitter Y es que igual Dicen que la pasión Quizás no está No está funcionando Como debería de funcionar Porque Aún así Se ve un daño Que le hace un daño Increíble A lo que vendría Haciendo a la A la señora Vamos a hacer Esto Yo creo Para ir testeando Un poco los daños Y ver Y ver que tal Ok Si ya has tirado Tu oxidación Me ha sido lo mejor Pero No sé hasta que punto Tenía para quitar Cerro de ese ultimate Ok La Ludomarga No le hizo mal daño Al Goder Están teniendo en cuenta Que tenía buffo De Ludomarga No me pareció Que hizo un mal daño Pero Tampoco me pareció El daño más abismal De todo el mundo Sinceramente Me pareció un daño Así de día Guau Que daño Pero bueno Tenía otro buffo Entonces igual por eso Yo siento que está muy bien Creo que con la D&MK2 Puede ir muy bien Esta señorita Creo yo que puede ir Muy 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 bien Por el simple hecho Gente De que Podrías tener Mucho control de campo Pero muchísimo Control de campo A mi parecer Que es control de campo Que podrías tener Con una valentía Mk2 Y esta Señorita Es Es muy grande Es muy grande Realmente es muy grande El control de campo Que se podría llegar a tener Y si pudieses llevar A mono Cosa que repito No tengo mono Y no creo tirar Hasta los 600 por mono A ver Que son ya que 150 diamantes Son ¿Cuántas multis? Son 5 multis ¿No? 3x5 15 Son 5 multis más Pero pues no creo Tirar hasta ellas Pero Podrías llegar a tener Un control de campo Bastante bueno Tomando en cuenta Que mono Sería tu principal DPS Punto con la valentía Un poco Y esta señorita Estaría más de support Que de otra cosa Podría estar bien La verdad que no podría estar O sea No estaría del todo mal Y sería cuestión de ver ¿No? Yo creo No hizo mucho daño ¿Eh? Y rusho ultima De Zeldris ¡Ah! Pero bueno Ni que hacerle Rusho ultima De Zeldris Complicado la verdad Pero bueno Lo que les digo Hay buenos equipos De hecho Ya la podríamos llevar Incluso un equipo De paciencia Sin dar a ser Un team paciencia Igual se podría Pero No tengo las unidades subidas No tengo las unidades subidas Entonces Pues si podría llegar A ser un problemilla Ok Adiós Ludo Margaret Ojo Aguanto la Ludo Margaret Aguanto la Ludo Eso es lo que les digo Reduce Eso está muy bien La verdad que Reduzca las cartas Las baja de rango Y quita un porcentaje De la vida Eso no me parece Que esté nada mal Ok Supongo que solo puedo hacer esto Y confiar en la Ludo Margaret Porque si no Bastante GG Creo que si no Bastante GG La verdad Lo repito Este equipo Vuelvo a repetirlo Para cualquier persona Porque no faltará El unicornio morado Ahora mismo En los comentarios Y Ventura Ese no es el equipo Con el que se debe Probar la unidad Porque no estás tomando El provecho suficiente De que no Ya lo sé hijo Te lo acabo de decir Al inicio del video Que estoy probando Daño Estoy probando a ver Que tal va No estoy probando Si aquí va a ser Dios La unidad o no Simplemente estoy probando La unidad como tal El daño que puede generar Bien buffada Que es el buffo De lo Margaret Es divino Pero nada más O sea no No estoy intentando Hacer otras cosas Y es divertido El buffo De Guder También Para quitar El ultimate Ojo Ojo Ok 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 98 mil Un level 3 No sé hasta qué punto Este nice Pero Ok 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 Era un bot Pero perfecto No está mal A ver La unidad No me parece mala De hecho la unidad En sí Con lo que vendría siendo Con Con ultimates Digo con Con desastres Me parece que va a ir muy bien No 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 Comida de ultimates Comida de CC Perdón Me estoy quedando Sin comida de CC Ojo Me va a tocar Pero les digo No me parece La unidad No me parece Que vaya a ser mala Su unidad es Es que a ver Los desastres Y hablo en general Hay pocas excepciones De hecho La Steam Roja Esta no la otra La otra Steam Roja La Roxy Verde Quizás Y por ahí La Valentín Mk2 Son tres unidades Que podrías decir Están buenas Pueden perdurar Y ya Pero de ahí Fuera No hay muchas Unidades de desastres Que se usan Actualmente en el meta O sea No realmente De hecho Una Roxy Verde No llegas a ver Ves más A la Steam Roja Con el equipo Van Purgatorio Ahí sí que la llegas a ver O una Valentín Mk2 Aún tengo pendiente Probarla Porque sí que la quiero probar Vamos a hacer esto Esto Y esto Me va a guardar Estas cartas De la señorita Para Bajar de rango Las cartas Por a ver Si es un ring up Las bajo de rango Ahora Y tal Así que vamos viendo ¡Ojo! Muy buenas cartas La verdad Muy buenas cartas No hizo ring up No hace ring up No parece A ver Cuidado El Zeldrick No, no hizo ring up Ok Se está cuidando Supongo Quiero yo creer Que se está cuidando De la Steam Justamente Y no está haciendo ring up Por lo mismo Podríamos tirarlo ahora Podría hacer esto Y esto Vamos a ver el daño Que le hace el Zeldrick Por ejemplo Ok, a ver Paz, paz 185 mil Un ataque en área No me parece que esté mal Ok 94 mil No No siento yo Que hayan sido Malos daños Obviamente No fue el mejor De los daños Pero No siento que haya sido Un mal daño Siento que fue un daño Bastante Decente Fue un daño decente Para una support Que ojo La llevo con vida y defensa Es un VR prestado No, no le he hecho VR Pero Ojo No la veo mal No la veo No la veo tan mal A la señorita Vamos a hacer esto Esto Y otra vez Otro ataque en área Pero repito No la veo mal Yo la verdad Que la veo bastante bien Como comunidad en general ¿No? Siento que está bastante bien Vamos a ver ahora A ver 126 mil Quizás llevarla Es que Yo la veo más como unidad Support Sinceramente Por tema de Quitador Es de última Y la oxidación Y tal La veo más como unidad De support Siendo sinceros Pero Maybe 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 Quizás llevarla con Attack Uff Uff Es que igual de estadísticas Está muy mal Ok Ok La oxidación A ver La oxidación Puede estar muy fuerte Ok Creo que haré esto Y esto La oxidación Puede estar muy fuerte Pero repito Que la veo más Comunidad de support Que comunidad de ataque La verdad No hemos tenido La oportunidad De tirar la ultimate Pero la ultimate Tiene inundación Lo que tiene La chazo de Dewan Eso Me pareció Un poco Me Que tuviese Que tuviese La chazo de Dewan En la ultimate Tomando en cuenta Que el Dewan Bueno es un festival Ok Pero igual hay otras unidades Que tienen inundación En No en la ultimate Sino en Digo en la ultimate Perdón Que por ejemplo El Sigur O sea No tengo El Sigur Igual tiene inundación En lo que vendría siendo En la ultimate Pero La ventaja de Sigur Es que el por pasiva Si tiene debuffo Del enemigo De reducción de estadísticas Se bufa Entonces por ese lado Pues ya lleva ventaja Ya lleva ventaja Porque es más fácil Bufarlo En el caso de la Steam No En el caso de la Steam Un poquito Yo creo que más complicado Quizás llevarla Con ataque y defensa Sea Producente Quizás Pero no sabría Vamos a llevarla Con más vida En general Las unidades 281 mil No sabe Vamos a llevarla Con más vida A ver que tal Pero es lo que les digo A ver La Steam La verdad que yo tiré Por ella No porque yo dijese Es una unidad Que puede ser rentable O tan siquiera No para mi cuenta Porque es una cuenta La cual no tiene Los desastres Ni maxeados Ni subidos Ni tal O sea no tengo Muchos desastres subidos De hecho nada Tengo la Ola YMK2 O sea la Roxy Que fueron De las últimas Unidades que salieron Que pues bueno Como fueron las últimas En salir Son las que más He estado subiendo Y he estado usando Ok Pero Quizás para una cuenta La cual Tiene Una cantidad De desastres Bastante Interesantes Si sea Si sea Producente Si sea lo mejor Vamos a tirar esto Desde el A level 1 Yo creo Y vamos a tirar esto Es que la luz Margaret se lo va a quitar Vamos a hacer esto De hecho Puede haber juntado Las cartas Y hubiese sido mejor Digo que Igual se va a quitar El debuffo Pero bueno Pero les digo No sé Dependerá mucho De la cuenta Si renta Este tipo De unidades Más que nada Porque son Co-dependientes De De otras unidades En este caso Son co-dependientes De Desastres El modo asalto Es co-dependiente De demonios El El band de humanos Bueno El artur de humanos El artur de humanos No el band El artur de humanos Entonces en ese aspecto Pues bueno Vas diciendo un poco En plan de Bueno ya veré yo Ya uno cada uno Verá lo que le renta A cada cuenta Este Dependiendo pues Las necesidades Que tenga Pues obviamente Cada cuenta Pero pues en general Yo la verdad que Comunidad No las veo mal Me gustaría probarlas En una cuenta Que tuviese por ejemplo La mono Tuviese Esta la Esting Subidas Y otras Y por ejemplo La valentín verde No la mk2 Sino la valentín verde Podría estar muy bien Muy 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 bien Vamos a ver Que hace Perfecto Dime que no es un buffo No no es un buffo Perfecto perfecto Vamos a ver Como funciona El fluid Eh bueno No perdón La oxidación Bien Ok ok No me fijé bien Cuanto daño le bajó Pero No sentí que pese mal O sea un mal daño Lo que bajó Vamos a hacer esto Y ahorita vamos a tirar El de la sting Ahorita tiramos El de la sting Ojo Muy bien Ok Tenemos a troll Fuera Y Aguder No Pero quizás En la siguiente Podemos dejarlo fuera Ok Uy The one Ok Tenemos buenas cartas Tenemos buenas cartas De hecho Podríamos Fuernos al nivel oro Si quisiéramos Ok No recibió tanto daño A pesar de Quiere ventaja de atributo Mmm O sea La multumar Gavó en ventaja de atributo No siento Que está recibiendo Tanto Tanto daño Tanto 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 daño A ver Vamos a ver Si quito la cámara En estos momentos Ya saben gente Porque pues de aquí Salen las miniaturas Entonces me gusta Que salgan Lo más limpia posible ¿No? Un poquito Lo más limpia posible Pero ojo No está mal No está mal Si quizás Se quitase Ulti en área Diría Uff Unidad Vamos Tremenda unidad Se quitase ulti en área Es que de hecho Gente Yo siento que Hasta cierto punto Han nerfiado bastante A muchas unidades En el aspecto De que la valentía Mecavos en su momento El que deshabilita Los efectos De las habilidades Iba a ser en área Y lo quitaron Lo terminaron quitando Al final dijeron No quiero que sea así Entonces Si te pones a pensar Un poco Que quizás A los desastres De cierta forma Nunca los han querido Buffar bien De hecho No sé por qué Tira eso Si no iba a ser de nada Pero bueno Ahí lo dejamos Le quitamos Arobes de ultimate Y vamos a ver La ultimate A ver qué tal está A que la animación De la ultimate La verdad que me parece divina O sea Me parece lo mejorcito Que hay la animación De la ultimate 155 mil No me parece No me parece un mal daño Para un ultimate Dos de seis Desventaja de atributo Está bien Yo creo que Están saliendo bastante bien En general No obviamente Repito No es quizás La mejor unidad Del mundo Y tampoco Se la estoy vendiendo Como la mejor unidad Del mundo Sinceramente No lo voy a vender Como la mejor unidad Del mundo Y creo que yo Siempre intento Ser muy parcial Exceptuando cuando Venga la cola de slime Así estén Horrible Yo le voy a decir La unidad más rota Del mundo Porque fanatismo Al mil con el slime Pero de ahí en fuera Intento serlo más parcial En el tema de unidades Y repito Si tú tienes una unidad De que Ah es que yo tengo Mi The One maxeado Con Uder Verde Y Elidiosa Y Gludo Margaret Bueno igual Y no te renta Tirar a este banner Pero si tú tienes Maxeado los desastres Igual y si te renta Tirar a este banner Igual y si Igual y si Sacando la mono Sacando a esta señorita Te renta quizás Bastante Igual y si Ojo Complicado Bastante complicado Es que Ni siquiera me renta Tirar este Tirar el bufo Por el tema De la congelación Voy a rochar un poquito El ulti de Gouder A ver que tal Pero El equipo de desastres Siempre me ha causado Un problema Digo el equipo De desconocidos Porque es un equipo Realmente muy Castrante Castrante la verdad Creo que la palabra Es castrante Va por Gouder Uy Ok Ala Bien jugado Bien jugado Bien jugado Y vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y vamos a tirar Vamos a combinar esto Ok Entramos el bufo El bufo de oxidación Y ok 39000 No está mal Y aunque hiciste 500k A la Merlin No se le puede bajar Más del Creo que era el 40 Su posibilidad era el 40 O el 30 Algo así Cuantas cartas Tiene la Merlin Increíble Este señor Va a matar El Gouder Yep Es que el equipo Es un asco El equipo es un asco El equipo es un asco Gente Y la Merlin Recuperó Bastante vida Diría yo A ver Es lo que les digo Quizás si llevamos Una balde de mercado Repito El control de Tan siquiera el control De batalla Sería un poquito más Por el tema De Deshabilitar Los efectos Por ejemplo La Emilia No podría congelarte La Merlin No tendría Esto que se llama El Power Strike El golpe de poder No lo tendría Habrían cosas ¿No? Cosas muy variables Cosas muy Ok Ok No, no Divino No Maravilloso Para Si Esto es lo que a mi A mi me gusta Yo entro al PVP Y ojalá me toque Un conterincante Con razas desconocidas Con Mil cartas De congelación Ojalá Es mi sueño Húmedo Todas las noches Yo me voy a dormir Y digo Ojalá Ojalá Sueñe Contra un contrincante Con el team De desconocidos Con un Emil Y el token Puros congelar Y me congela Todo el equipo Durante 20 turnos Es que es mi sueño Realmente es mi sueño Gente A mi me gusta mucho Esto Me gusta mucho El tema del masoquismo Me pone bastante Si, si Al mil Al mil Al mil El tema No Yo Alto fan Alto fan De este tipo Soy muy fan Yo soy muy fan De este men Un crack Es un crack Soy muy fan Increíble Ya Vamos a ver Daño Y ya está Que me parece No O sea Maravilloso Divino Ok No es todo mal Voy a rendirme Gente Porque realmente Ya no hay mucho Que hacer Yo creo A ver Vamos a ver Algo medio Podría ser Pero la verdad Es que no creo La verdad Que no creo Es que Estamos perdiendo El tiempo A ver Repito Creo que estamos Perdiendo el tiempo Muy fuertemente Creo que si Me voy a rendir Mejor Es que incluso Lo más seguro Es que sea un bot Lo más seguro Es que sea un bot Y no sea alguien real A ver Alguien real Mira De todas las partidas Que hemos jugado Alguien real Y era una raza desconocida Pero el juego Pudo haber sido Cualquier otro equipo Y no había problema Pero el equipo este Me parece muy asqueroso O sea A ver Que la verdad Que no te lo mentí La Sting No me parece Una mala unidad Porque la oxidación Baja el 30% De la vida máxima Cosa que es Bastante A mi parecer Es bastante Que baje El 30% De la vida máxima En level 3 A level 3 No Obviamente Que este es A level 3 El 20% De la vida máxima Maybe contra un ban Vaya muy bien Maybe contra un ban Vaya De perlas Es muy seguro Yo creo Que contra un ban Puede ir exageradamente Muy bien Esta Esta vaina Pero Pues quizás Con lo que vendría siendo Este Contra otros equipos Que no tengan Tanta vida máxima Pues igual y no Ok Pero contra un ban Yo creo que podría estar Podría estar bien Podría hacer un video Testeándolo A mi parecer Podría hacer un video Testeándolo Y ver que tal Así que pues Bueno Vamos a ver Que sucede aquí Ah ok Lo normal Lo normal Lo que ya estamos Acostumbrados a ver Quita El ultimate Uff Quita bastante Es que se los juro Siento yo Siento yo Que no funciona La reducción De esta señora Porque tenemos Tres Cinco Acá otros cinco Tenemos doce Doce Orbes de ultima En el campo de batalla Y sinceramente No siento yo Que esté funcionando El tema De su este Porque si estamos Sabiendo que son doce Por tres Treinta y seis por ciento Estamos teniendo un Treinta y seis por ciento De reducción de daño Treinta y seis por ciento De una reducción de daño Que ya es bastante Un treinta y seis por ciento De reducción de daño Y siente que le estoy haciendo Demasiado daño A ella Porque la La pasiva se la aplica A ella Porque es una unidad De desastres No sé Si la pasiva Está mal producida O simplemente Está funcionando mal La pasiva Porque ya ha pasado Otras veces Pero sencillamente No sé Me parece muy raro Porque siento que Toma muchísimo daño O sea Está tomando muchísimo daño Mira, 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 mira Mira No sé Se me hace muy raro Se me hace muy raro O sea Yo lo digo Se me hace muy raro Demasiado raro Demasiado, demasiado raro A ver Ok Le quitamos el revivir Podemos habernos quitado A los Margaret de encima Pero no pensé Que después Nos iba a matar Ok Doscientos cincuenta y siete mil Está muy bien Tenía muchas cartas De De la señora Elizabeth Ok No sé Siento que Siento que Temos mucho daño Siento que Temos muchísimo daño Muchísimo Siento que Temos muchísimo daño A ver No, si es que Este paso me la mata Pero no Pero no Y he visto Por ejemplo Por mencionar Un creador de contenido Nagato Nagato A ver No se quejó O sea sí y no o sea se quejó de que se le hacía muy raro o sea dios un mundo que se le hacía muy raro que tomaba muchísimo daño la señorita esta señora tomaba mucho daño quizás la pasiva no funcionaba del todo bien pero pues igual he visto otros equipos o sea he visto otros videos donde con full desastre sí que funciona muy bien o sea se nota esta paciencia la paciencia que puede llegar a hacer esta señora pero no sé a mí se me hace todo muy raro la verdad igual maybe podríamos decir que son unidades a futuro o sea son unidades que están pensadas para quizás un futuro Shin, una futura Camila y tal que vayan dependiendo ya formando como que equipos de desastre, equipo de dios, equipo de demonios que es lo que hemos estado viendo más o menos a lo largo de todo este tiempo más o menos lo que estamos viendo que voy a hacer esto por usar a la Esti y tal pero no sé siento yo no que podría ser algo así creo yo que quitamos un orbe de ultimate dos orbes de ultimate perdón y ok 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 no estamos mal no estamos mal ok entendible si si uff adiós Ludo adiós Ludo margarita adiós Esti si la Esti petó te digo que no sé siento que toma too much siento que toma too much de damage toma mucho daño yo creo a mi parecer a mi parecer toma mucho daño a mi parecer toma mucho daño pero pues bueno perdimos la pasiva de Gowder eh lo que pasa que hay que comentar perdimos la pasiva de Gowder pero ganamos un revivir que a ver está muy bien está muy bien ¿no? mhm ok uff 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 ese es para quitar orbes de ultimate estoy segurísimo que ese es un quitar orbes de ultimate y el darramiel es que a veces me parece te lo juro muy gracioso de que usualmente el contrincante y esto en mi caso no sé ustedes pero en mi caso usualmente el contrincante casi siempre tiene las cartas justas necesarias que ocupa el señor es como que muy gracioso por llamarlo de una forma pero gracioso como tal no es tenemos la pasiva full de esta señorita está full a ver gracioso no es pero no me queda de otra más que reírme vaya si no me estaría me amargaría todo el video y la verdad que no me renta no me gusta amargarme la vida tampoco no les doy me lo voy a mentir ok 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 y ahora digo que puede remontar esta partida es el darramiel pero pues igual la veo medio complicada para el darramiel pero igual la puede remontar sin ningún problema o sea igual la puede remontar no creas que no ok 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 vamos a hacer lo siguiente y esto y ya bueno gente yo me voy despidiendo más que nada porque esta partida ya está relativamente ganada así que pues bueno gente sin más pero ambos nos vemos que tengan un excelente día espero que les haya gustado el video si les gustó pues bueno los invito a que dejen su like se suscriban si no lo están y todo eso ya saben que hacer no tengo que decírselos así que nada cuídense un montón bonita tarde y nos vemos hasta la próxima chau chau